Ahora con más información, nuevo contacto con el móvil de la ciudad de Paraná. Feria en tu barrio, hoy más que nunca saber cómo están los precios en la feria, teniendo en cuenta que ayer también se conoció el dato de la inflación, ¿no? Lisandra, adelante. Es así, bueno, esta iniciativa que una nueva semana vuelve a estar aquí en la Escuela Hogar, hasta las 13.30 ahora se van a estar ellos, y fíjense que ya los distintos puestos ya se han ido armando, me decían, tenemos que venir un ratito antes porque la gente incluso, si bien esta actividad comienza a las 9 de la mañana, hay muchos que ya vienen antes, recorren, ven precios, y hay muchos que también ya conocen, entonces vienen a buscar lo que siempre llevan. Nos metemos acá en quesos y salames, por ejemplo, el queso, algo que puede ser que haya aumentado también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo andamos? Buen día. Contame un poquito el tema de queso, el queso cremoso, ¿cuánto está? El queso cremoso tenemos a 5.690 el kilo. Después el Cáscara Colorada, el Holanda. Cáscara Colorada, 9.550 el kilo. ¿Y estos? ¿El sardo? El sardo está a 10.480 y tenés Romanito, que es un poquito más fuerte, 13.610 el kilo. ¿Vendés también por horma? Sí, 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 cambian un poquito más los precios. Ponerle el cremoso lo tenés 5.460 llevándote una horma el kilo, que más o menos andan en 4 kilos. Después tenés lo que es Holanda, el kilo, 8.980 llevándote por horma, que andan en 3 kilos más o menos una hormita. Después el kilo de salame. El kilo de salame tenés el que viene de Santa Fe, 7.200 el kilo. Y después tenemos este que es casero, sale 11.300 el kilo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta allí, quesos y salames. Ustedes me decían barato, yo no tengo tan presente el precio del queso. Sí, el cremoso está re barato. 5.000 el kilo está re barato. Imagínate, 2.500 medio. Si vas al súper te das cuenta que un pedacito así a veces te lo ponen en góndola. Exacto. A más de 2.000, acá te compran, medio kilo te compras en la feria por 2.500 pesos. Es barato. Totalmente. Bueno, fíjense, acá época de mandarinas, mandarinas al sol, 3 kilos, 2.000 pesos. Esto es súper económico, ¿eh? 3 kilos porque te llevas 3 kilos. Acá 2 kilos de manzana, 3.300 pesos. También. Después tenés el pomelo, 2 kilos. ¡Ay, qué rico el mate de pomelo! ¿Te acordás que vos tomabas antes cuando entraste al canal, tomabas mate de pomelo? Yo tomo, sí. Sí. Dicen que es muy saludable. Sí, 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 qué rico. Si andaba Lissandra con su matecito para tomar. Me voy a llevar algunos. Sí. O sea, aquí estás. Y hacemos un mate. Bueno, 2 kilos en mil... Qué rico. Bueno, lo tenés que tomar dulce, eso sí. Porque si no amargo... Claro, es demasiado. Está complicado. Esta es la mandarina criolla, 2 kilos, 1.500 pesos. Y después tenés la naranja, 3.000, que entiendo que es de jugo. Esta naranja, 3 kilos, 2.000 pesos. Bueno, estos son un poco los precios de las frutas que hay en este momento, sobre todo los cítricos, ¿no? Que es la época. Yerba mate orgánica. A ver, ustedes, vos, Sue, que sos más de tomar mate, acá tenés... ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted es la que vende yerba? Sí, soy misionera, así que estamos acá. Ah, bueno, directo, entonces. ¿Qué es lo que tiene esta yerba o qué beneficios otorga que sea orgánica? Y principalmente la yerba orgánica es sin agrotóxico, es una yerba sana. Garantizamos el buen secado, estacionamiento, así que vengan y compren. ¿Cuánto está el kilo? Tenés suelta en este momento a 5.000 pesos y una especial a 6.000. Y así tenés también ahumada y tenés, o sea, canchada, ¿viste? Entre ese precio. Y medio kilo, 2.600. Suelta. Perfecto, gracias, ¿eh? Bueno, y acá, nosotros nos detenemos acá con tofu, ¿eh? Mirá lo que es esto. Ustedes me decían, hoy hay mucho de panadería durante estos días, ¿sí? Porque los días se invitan a un matecito, un café. Yo esto, por ejemplo, con un mate amargo, olvídate. Re va. Re, re va. Y aparte tenemos que recomendar las tortas negras o la panificación de la Escuela Hogar porque es bárbara, la hemos probado. Si no, tenés acá otras opciones de panadería y también el maple de huevo. El maple de huevo que lo hemos estado siguiendo, fíjense cuánto está acá. 3.500 pesos. Súper económico porque en muchos lugares está o sobrepasa los 4.000 pesos. Así que, bueno, aquí lo vas a poder conseguir y también tenés miel, tenés, bueno, distintos productos. Entonces, aquí la feria en tu barrio, en la Escuela Hogar, hasta las 13.30 decíamos que ellos van a estar aquí. Y en este caso están sobre la vereda, o sea, sobre la calle. Los vas a ver fácilmente. No vas a tener que ingresar al complejo como en otras oportunidades. Así que te podés acercar, quedan un par de horas todavía para poder aprovechar. Son veredas anchas, así que realmente para aprovechar, para ir de feria, para comprar lo que haga falta a precios accesibles y también teniendo en cuenta que colaborás también con emprendedores locales, que ese siempre también es positivo para nuestra comunidad. Gracias, Lissandra. Hasta luego. Gracias, Lili.